Hemos estado en el lugar, primero con Alejandra Navarro, luego Julio Ruiz y ahora Bridele Uceda, que se ha trasladado para allá y se va a quedar, creo, viviendo allá en la zona oriental. Bridele, la champa que le va a comprar a Fanny, yo creo que la voy a mandar a usted, compañero. ¿Qué tal, Bridele? Continuamos en esta... Buenas tardes, qué gusto saludarle. Continuamos en esta cobertura total. Llegamos primero, marcamos la pauta y seguimos informando. Adelante, Bridele. Gracias, Ariela, qué gusto saludarle y gracias a nuestras transmisiones. Gracias a HCH, es que este día se llevó a cabo una reunión de emergencia entre los alcaldes de las cercanías, el ministro de Copeco, personal de la Cruz Roja, para poder tratar, ya que era desconocido, que es de gran magnitud el problema específicamente, la falta de servicios sanitarios, aunque sean portátiles, la falta de medicamentos, porque hay niños que están enfermos, personas que vienen con sus pies hinchados y gracias a nosotros se va a tratar este problema, gracias a HCH específicamente. Este es otro de los campamentos. En distintos sectores de Danlí han instalado las familias algunos pequeños campamentos para poder pasar la tarde y estar mientras llegan a los Estados Unidos y avanzan en Chumarcia. Amigo, buenas tardes, un gusto saludarle. ¿Desde dónde viene usted? Desde Venezuela. ¿Con quién está aquí en este punto? Con mi familia. ¿Se trajo todo a su familia? Sí, con mi familia. ¿Cuántos hijos trajo? Traje cinco hijos. ¿Es difícil para usted haber tomado esta decisión? Sí, es difícil porque es un viaje muy largo y sin ingresos es difícil para la persona de bajos recursos, pues porque aquí estamos nosotros, con toda mi familia, pues por eso, porque ya se nos acabó el dinero y estamos esperando que las familias nos ayuden, pues. ¿Cómo han estado pasando los días aquí en estas carpas? Verdele, difícil, la verdad es difícil, pero bueno, con Dios siempre y que aquí gracias son muy amigables y nos ayudan la población de acá, no podemos quejar ni nada. Como ustedes pudieron notar, si todas las tardes, en la mañana, eso, muchas bendiciones entran de parte, de eso sí nos podemos quedar. De parte de todo Honduras, muchas bendiciones, de verdad. ¿Los han tratado bien los Honduras? Sí, bello, agradecida. Les agradezco su tiempo, mire, una familia, vea qué bonitas esas pequeñinas, ellos han traído como familia cinco hijos, según nos han dicho, aquí están otras personas. La gente de buen corazón viene, estaciona su vehículo y les trae comida preparada, porque donde cocinar no tienen. Ellos aquí están viviendo al pie de los árboles o a la pata de los árboles, como diríamos popularmente, para que usted me pueda entender, en este sector usted puede ver, este es otro punto, este no es el monumento a la madre. Este es otro punto, porque donde haya árboles que dan sombra, ellos aprovechan y hacen su casita, mire, con nailos, con cartón, para poder al menos pasar un rato e ir avanzando. Aquí están ya disfrutando de un almuerzo, mire, buen provecho. Hola, ¿desde dónde vienen ustedes? Venezuela. ¿Por qué se vinieron del país? La economía. ¿Cuántas personas de su familia están acá ahora mismo? Cinco, somos cinco, todos. ¿Se trajo todos sus hijos? Sí, señor. ¿Cómo ha sido su travesía? Dura. Bueno, buen provecho, están comiéndose un arrocito estas personas aquí, mire, ellos tienen aquí el lugar para botar la basura, se necesita también que les instalen algunos basureros, son humanos, mientras estén aquí hay que tratarlos bien. Aquí se necesita la instalación de basureros, aquí hay más carpas, hay más gente que está en este punto, en otro monumento, aquí están cocinando con lo poquito que alguien les regala. Amigo, buenas tardes, ¿usted desde dónde viene? De Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? Estado de Bolívar. ¿Se vino con su familia también? Mi esposo y mis cuatro hijos. ¿Qué están cocinando ahora mismo? Un poquito de carne quizá con arroz. Bueno, mire, aquí van a comer, seguramente es el almuerzo, van a comer un poquito de carne. ¿Es el almuerzo, amigo? Sí, señor, el almuerzo. ¿Hasta ahorita lo consiguieron? Hasta ahorita fue que lo conseguimos, papá. Bueno, mire, exactamente son ahora mismo las 3 de la tarde con 14 minutos y hasta esta hora consiguieron ellos qué comer y van a poder preparar un poquito de carne. Así están en todo Danly, ya están expandiendo algunos campamentos. Hoy le mostrábamos uno hasta el sector del Paraíso, el Paraíso, donde han tenido que crear un plan de emergencia. Las autoridades, Ariel, Apatia, hay que decirlo y se lo vamos a seguir mostrando. Danly, literalmente, en el tema de migración está colapsado. La casa de migración específicamente solo tiene tres personas atendiendo que están dando salvoconductos. La gente cada vez es más. Llegan de mil en mil, llegan de cien en cien, de veinte en veinte. Es bastante la cantidad de personas que se han venido. Según las estadísticas migratorias, le preguntábamos por qué se ha desbordado tanto en estos días. Nos dice que habían 46 mil personas retenidas entre Panamá y Nicaragua en la frontera, que era como una especie de caravana. Esas se han venido y que van a estar llegando en el transcurso de la semana y probablemente, quizá durante la otra semana, los que decidan al menos pasar por esa ruta. Por eso es que hemos visto que de forma masiva están llegando y si hay una gran cantidad de personas. Así que estos son los campamentos improvisados. Mira acá está un caballero a la pata de un árbol, está en un pedazo de cartón durmiendo, ha cerrado sus ojos, tiene un botecito con agua allí al par y está descansando. Esta es la forma en la que tienen que hacerlo ellos específicamente. ¿Por qué? Porque este sector es el que les ha acogido. Amigo, un gusto saludarle. Buenas tardes, ¿desde dónde viene usted? Venezuela. ¿Está descansando o se siente enfermo? Estómago. ¿Le duele el estómago? Seguramente porque no ha comido bien o no ha comido. No sabría decirle. ¿Desde cuándo se siente mal? Esta mañana. Bueno, le hacemos un llamado a algunos médicos de buen corazón que se den una vueltecita por acá porque hay niños y probablemente más de algunos se enferman. Miren, están comiendo a los pequeñitos. Aquí miren que bonitos todos los niños. Hola, buen provecho. Mucho gusto. ¿Ellos son sus hijos todos? Sí, señor. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo cinco, pero ahorita mismo acá tengo tres. ¿Los otros dos? En Venezuela. ¿Por qué tomó la decisión de venirse con sus niños? Estábamos pasando mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Tenemos como siete días ya. Bueno, muchas gracias. Mire qué bonitos los niños. Provecho. Todos están comiendo un arrocito. La gente de buen corazón viene y les trae algo. Mire las champitas que ellos han improvisado así con nylon para no mojarse porque estamos en invierno. Aunque sea brisa calle para que el sol no les pueda quemar. Y este es poco en comparación a cómo ha incrementado. Más tarde les vamos a mostrar cómo se ha incrementado el campamento. Y por supuesto más adelante también desde la frontera y otros puntos que tenemos que visitar siempre del sector oriental en este tema. Junto a Darwin Rodas y don Héctor Amador estamos en cobertura en esta zona del oriente del país. Ya no hay que ir hasta México para ver el drama de la migración. Hoy aquí en Honduras se vive. Honduras es epicentro de migrantes. Se ha desbordado el flujo migratorio de Venezuela principalmente y a su paso por nuestro país nos está dejando una historia bien grande que seguramente va a ser una elección para muchos. Así la situación. Ariel Apati, buenas tardes. Qué gusto saludarles. Bueno, gracias. Bueno, gracias Bridele Uceda por este informe. Seguimos recorriendo, seguimos recorriendo el sector oriental de nuestro país. Una crisis, hay una urgencia migratoria ahí en el sector, una urgencia, urgencia migratoria. Son miles de miles de migrantes los que están pasando a diario y hoy pudimos observar en horas de la mañana el movimiento. El movimiento, salían unos, llegaban otros, salían unos, llegaban otros. Y en horas de la noche la situación precaria en la que están pasando. Andan con niños, mujeres mayores, embarazadas. Es la verdad una urgencia, es urgente, es un llamado de alerta a las autoridades, es un llamado de alerta a la ciudadanía. Compasión, amor, no sé, solidaridad, algo tiene que ocurrir ahí. Pati decía, ¿por qué la alcaldesa, Pati? Usted lo mencionaba y decía, ¿por qué la alcaldesa no coloca, aunque sea servicios móviles ahí, para que la gente no esté haciendo sus necesidades en la calle? Hoy mostramos el monumento a la madre. Cuando uno no está capacitado, Ariela, uno debe de buscar asesoría. Mire, yo le voy a decir una cosa, y no solamente la alcaldesa, ahí está también el Instituto del Transporte, ahí también está Migración, y esta gente, y por supuesto, un llamado a las personas designadas por la Presidente Xiomara Castro de Zelaya, para poder hacer frente a esto que es realmente penoso y que está sufriendo el pueblo danlindense allá en el Paraíso, en el Departamento del Paraíso. Y solo mire la cara de algún pariente que se ha ido nuestro, lo mismo pasa también, y nuestro deber es apoyarlo. Ellos solamente están de paso acá si no quieren quedarse en Honduras. Esta travesía que están pasando ellos es terrible. Vimos cómo vienen los niños con sus piecitos pelados, gente que viene con la cara pelada de tanto sol, el hambre, la miseria, y esto es consecuencia. Miren, cuando alguien no puede, no puede gobernar, miren lo que pasa. Es terrible lo que están pasando los venezolanos, y no solamente los venezolanos, sino ahí también vienen de otros países, pero más son del pueblo de Venezuela. Bueno, vamos a permitir llamadas telefónicas a los habitantes de la zona oriental, porque no debe ser nada fácil tampoco tener 4 mil personas que están pasando a diario por el sector, que no tienen dónde bañarse, que no tienen dónde hacer sus necesidades, que no tienen nada, que no tienen nada, que están así al intemperie, en la calle, y que andan deambulando, y que lamentablemente donde les ocurre hacer pupú y pipí, ahí hacen. Sí, porque no hay. Y donde les toca dormir, ahí se acomodan. Imagínense ustedes en frente de su casa de habitación unas 10 personas. No, y el focus de contaminación es terrible. Entonces ellos tienen necesidad, pero los habitantes de la zona oriental también tienen necesidad de que se les resuelva, busquen hacer algo, hombre. ¿Qué dice la gente de la zona oriental del país? Hay una urgencia, una urgencia migratoria y también una urgencia ciudadana. Los habitantes de Dalí, el paraíso, los habitantes de Troques, están, sin duda alguna, en una situación muy precaria. Y no se trata de que, ay, ellos van pasando y van comprando, si alguno van sin nada, hombre, algunos en el camino ya les dieron ya, ya les quitaron todo. Exacto. Ya no llevan nada, más bien están ahí viendo cómo consiguen. Algunos a la buena de Dios. Pues sí, y aquí viene de todo, viene gente buena y gente mala. Así es, Ariella. Y aquí en estos movimientos van de todo, gente que huye de sus países porque no aguante el hambre y otros que van huyendo porque hayan hecho cosas.